¡Rufo! ¿Has visto el joyar seresto que me acaban de comprar? No sé dónde lo habré dejado. ¡No puede ser! ¡No lo habré perdido! ¡Ay, cómo lo haya perdido! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque tú estás muy tranquilo ahí echado. Pero mientras tú descansas, las pulgas y las garrapatas no descansan. ¿A qué va a ser de mí? Ser esto es esto. Hasta ocho meses de protección y tranquilidad contra pulgas y garrapatas. ¡Pobre Sophie! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.